Dentro del marco de la semana de gestión, la institución educativa 22250 del distrito del Carmen programó importante asistencia técnica dirigida a sus docentes, el mismo que tuvo a cargo del magíster Danilo de la Cruz Ramírez, catedrático de la Facultad de Educación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, quien brindó el tema, la lectura y escritura, responsabilidad de todos. A dicha actividad asistió el magíster Julián Ochoa Chochoja, director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Chincha. Estimado director, y amigo, estimado Danilo, estimado plana directiva y estimados docentes, y buenos días. Bien, le digo amigo porque yo acá no lo conozco, al director que viene acá en la fortaleza en Pisco, desde especialista que fue, hasta me apoyaba cuando era director también a dar la capacitación. Danilo, capacitador excelente que también en Pisco lo hemos tenido como componente, y esas experiencias son las que nosotros siempre rescatamos, ¿para qué? Para cada día ser mejor, porque estos talleres y estas capacitaciones nos enseñan y nos ayudan a nosotros ser mejores. ¿Por qué? Porque tenemos ya nuestra experiencia, nuestros conocimientos, pero con estos talleres nos fortalecemos. Y los felicito a ustedes, maestros, porque con su presencia demuestran ese compromiso de ser cada día mejores, y compromisos por la educación, para darle calidad a nuestros queridos alumnos que son nuestras razones. Desde ya, Roberto, yo sé de su liderazgo, de su compromiso, y estamos para seguir articulando desde UGEL, ¿no? Y poder seguir trabajando para mejorar la salud. Solamente quiero reiterarles a ustedes, estimado ponente, gracias por el apoyo, estimado director, por esta iniciativa, y a ustedes maestros, por el compromiso, ¿no? De seguir preparándonos, para darle, como yo le dije hace un momento, lo mejor a nuestros productos. Nos preparamos para darle calidad, y estar a nosotros, ¿qué? Y no va a dar. Por eso las felicitaciones, y vamos a seguir trabajando, para que Chincha, ¿no? Sigue haciendo una fortaleza en darle calidad a nuestros queridos alumnos. Éxitos, y muchas gracias. Me agradecen que los directores y docentes, digamos, como que nos sentimos, entusiasmados, y agradecidos con la presencia de la cabeza en el ámbito educativo. Esperamos, amigo Julián, que la labor que se cumple en UGEL Chincha siga siendo productiva, que los cambios que estás proponiendo logren las mejoras que tienes como proyectos, como metas. Y Dios quiera, ¿no? Que podamos contar con tu persona, con tu capacidad profesional, no solamente en lo que queda del año, sino en unos años rodilleros a través de UGEL Chincha. Nosotros, de nuestro espacio, de nuestro tiempo que tenemos como directores, de esta oportunidad, créeme que seguiremos haciendo lo mejor, apostando porque todos podemos aportar para la mejora de la calidad educativa. Todos. Desde lo que somos, desde el docente, desde el director, desde el ponente, como en este caso de Danilo, que dejando varias cositas de lado, no mire el aspecto culinario, sino que está aquí por aportar la educación. Desde que el director de UGEL se dé el espacio de tiempo para visitar y felicitar a la plana docente de una escuela que está haciendo algo diferente, se ven los cambios de mejora. Le felicitamos por esa función, estimado amigo director, que los proyectos se siguen cumpliendo y cuente con la plana docente de la IE 2250, que seguimos trabajando y apostando por la mejora de la calidad educativa. Gracias por su presencia. Y precisamente con nuestro querido director, el Magister Roberto, quien es el director de esta institución educativa y donde precisamente estamos organizando la ponencia importante para actualizar a nuestros queridos maestros para que puedan llegar fortalecidos y con conocimientos innovados a darle la calidad educativa a nuestros queridos alumnos. Justamente, director, ya este lunes se reinicen las labores educativas. ¿Qué mensajes a los docentes como a los estudiantes en este último semestre ya de labores educativas? A nuestros queridos docentes, pues, que han tenido esta semana de gestión para que puedan fortalecerse en los conocimientos pedagógicos, en su actualización de documentación y que el día de lunes que hayan nuestros alumnos, ¿no?, puedan recibirlos con ese cariño, ese amor que tienen que darles a paz y fundamentalmente con todas sus sesiones debidamente planificadas. Porque eso es lo que somos los docentes, ¿no?, que siempre estamos planificando para precisamente dar calidad educativa a nuestros queridos alumnos. Efectivamente. Buenos días a los estimados seguidores de este medio periodístico. Como director de la escuela estamos inmersos en forma permanente y constante de aportar a la mejora de la calidad educativa. En esta segunda semana de gestión, en este último día ya, creemos por conveniente contar con la presencia del Magister Danilo de la Cruz Ramírez, docente de la Facultad de Educación de la Universidad Peruana Cayetana Heredia. Y está trabajando con nosotros el contenido temático, la lectura y escritura responsable de todos. Y vemos cómo es fundamental y de manera transversal esta lectura y escritura espásica en cada una de las áreas. Gracias.